Dicen por ahí Ya quiero el tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar en donde vivimos nuestro amor Dicen por ahí Es una lástima que siga yo aferrado a ti Que tú no vayas esta pena que yo sufro por ti Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste tú Y yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Música 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 Música